En una final, el agua sigue demostrando tanto a las mujeres como a los hombres que sigue poniendo un hombre alto en el atletismo. Un cierre final, dramático. Sí, dando lo mejor de uno, ya que el equipo se conforma de cuatro y cada uno da el 100% de uno. A mí me tocaba decir el mío. ¿Cómo sentiste la prueba? Estaba caliente el sol también. Sí, estaba muy caliente, pero dura como siempre. Cada corredor tiene lo suyo. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. ¿Se sentía que podían dar presión así como dieron los rivales? Son muy duros. Cada quien tiene sorpresas. Aquí en los nacionales ya ha visto y en los regionales con más razón, ya que somos una de las regiones más fuertes y pues dando lo mejor. ¿A Puebla? ¿A qué van? ¿Van a ir? Vamos por el oro en el relevo. Y pruebas individuales también. A ver lo mejor de uno, como siempre.